Me he metido al canal de YouTube de a vida y a pantalla Y he visto unas movidas muy gordas No pasarse la segunda pantalla del Wonder Boy A Capi haciendo trampas a Electric Fighter Que cabrón Y juega a los juegos sin haberse lo preparado antes Pero por lo menos te partes el ojete Hola muy buenas y bienvenidos un día más A vida y a pantalla Hola Hola Buenas Hoy vamos a jugar al Rey León Que raño rico Lion King Para los Y vamos a hacerlo porque aún teníamos pendiente la partida homenaje a Constantino Romero Constantino te lo has ido Que cuando murió Murió el 12 de mayo Que no hace ni un mes Y la gente nos pidió la partida homenaje Y aquí estamos con el Rey León Y nada Bueno pero di por qué el Rey León porque habrá gente que no lo sepa Podríamos haber jugado a cualquier otro juego Al de Blade Runner o al de... Bueno el Rey León específicamente era porque... Porque Constantino dobló la versión castellana del Rey León y puso la voz a Mufasa Eso lo sabe todo el mundo Tampoco hacía falta Pero bueno Castellana español No castellano neutro Castellano neutro Se conoce que no Que habla raro Castellano neutro es la voz Pareciera español latino Exactamente Eso se dice castellano neutro Nos estamos metiendo en terrenos Que por si hubiera abierto un debate muy raro Bueno como curiosidad decir que yo he hablado con gente sudamericana Que el castellano es el neutro No es de ningún país Yo me creía que el neutro era el nuestro No El neutro es de un sitio que es neutro realmente No es de ningún país Y ese que país es Ah que no que no Y donde se habla neutro No es mexicano no es argentino no es nada Pero donde se habla neutro En Neutral En Neutral En Neutral En Aguas Internacionales Ya está Sabes que las únicas dos palabras que hace que no me descargue una película es español latino Porque si pusiera neutro se te lo bajaban Bueno y después de este comentario Constantino Va Venga Bueno el rey león era un juego del 94 Del mismo año de la peli Que salió en todas las plataformas de la época Mira que había un Que un juegazo Un juegazo Sí Vamos a ver un ratico De la Virg De la Virg Virg al principio parece algo como que Las animaciones son de Disney Que Disney tiene un estudio ahí como de Animaciones para videojuegos Y tal Te asesoro y te hago animaciones para que la metas en el videojuego No porque lo que utilizaron fue una técnica que se llamaba Digicel Digicel Que utilizaban las animaciones y los dibujos de los ilustradores de Disney Para hacer los sprints de los juegos Lo hicieron en el Aladdin y en este El Aladdin también estaba muy bien Que es que los juegos de Disney estaban súper bien animados De gráficos Era una maravilla Mira como se columpia Donde intervenía Disney Porque luego estaban los que no hacían Disney Que sería una patata En Aladdin por ejemplo Está la versión de Super Nintendo Que es una patata El de la versión buena Es la de Mega Drive La de Mega Drive Sí Estamos jugando a la Mega Drive ahora ¿Que es la versión de Mega Drive la misma que usaba Game Gear? No Esos fueron por Porque la Game Gear pues tenía sus gráficos más pequeños Pero es distinto el juego de la Game Gear No Los juegos del Rey y el León son todos iguales Sí, claro Sí, es distinto el de la Super Nintendo Vale, vale, vale Y luego está Game Gear Master System que estaba adaptado Vale, vale, vale Mira que bonito Y mira Este era el monstruo final de la primera pantalla Bueno La de Hiena esta Una de Hiena ¿Que esta? ¿Que esta? ¿Que esta? ¿Que esta? ¿Que esta? Nada, vamos a hablar de Constantino Que nos guiamos con el Rey León Sí, sí A ver, Constantino Romero Albaceteño Albaceteño Perdón, perdón, perdón Murciano 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 ¿Por qué? Ah, bueno, claro Porque cuando nació Cuando nació Albacete era de Murcia Hostia, de repente me noto súper hinchido de orgullo Ya me viste a peñar arriba, eh Yeah Muy bien Mira, este era el bonus Y... Ah, mira que bonito Bueno, el Constantino Romero Como hemos dicho antes Puso la voz de Mufasa Pero en la versión original La puso el James Earl Jones El que puso la voz de Darth Vader También El negro de Conan El negro del pelo lacio Que le quedaba mal el pelo lacio Que tiene un pelo muy raro Sí, pues sí Que tiene una voz impresionante, exacto Vale, vamos a recorrer un poco la carrera Así por encima de Constantino Romero Y este hombre dobló Todo el mundo lo sabe A Darth Vader En las tres primeras pelis Claro En la primera trilogía Y ya en la última película De la última trilogía En el despropósito este De la venganza de los sí Ah, sí, es verdad Le llamaron para poner ahí Sí, sí Que si ahora Disney Graba, como dicen Bueno, pero no puede ser No, pero ya Sí, pero fíjate de Disney Fíjate de Disney Fíjate de Disney No, no Perdón Fíjate de JJ Especialmente Fíjate de Labran Porque va a ser un cliffhanger Y te vas a quedar muerto ¿Quién ha murido? La última película que hizo Fue la de... Star Trek La de Clint E. Woo ¿Cómo es la de Torino? La de Torino No, no La de... Respuente de Maison La de Volleyball Esa, coño La de Béisbol ¿Qué? La última peli que dirigió Clint E. Woo Que también tiene un papel Clint E. Woo ¿No fue Gran Torino? Lo dobló Constantino Robles ¿Cuál? ¿Qué peli era? ¿Cuál es la última que ha hecho? Pero que sale jugando Al Béisbol No, la última película ¿Para limpa las manos? La última peli de Clint E. Woo Coño No la he visto No sé cuál es Bueno, pues Anterior a esa Fue Gran Torino Y resulta que Clint E. Woo Dobló Creo que más de 30 O más de 40 películas De Clint E. Woo Claro Contactino Romero Te dice Contactino Que se emocionó Gran Torino Sí ¿Por qué? Porque al final Al final Claro Es que nadie Yo creo que nadie esperaba Que Clint E. Woo Después de Gran Torino Se pusiese a actuar otra vez Y fue un poco como Aquí muere Mi personaje Porque Clint E. Woo No muere en ninguna película El personaje del rubio Es cierto De todas formas Bueno La entrevista que yo vi Era antigua Era anterior a la peli esta Pero yo Oí decir a Constantino Romero Que la peli Donde más se emocionó La peli más emotiva Fue en esta La del Rey León Sí Fue el papel más Esta peli es perfecta Pero es que Para mí es uno de sus mejores papeles Tío Lo hace súper bien Esta parte era súper chunga De ir saltando Esta pantalla sí Esta pantalla era muy dificililla Pablo de los colores Bueno Otro Otro gran personaje Actor Que dobló este hombre A Roger Moore James Bond De James Bond ¿De qué? De James Bond De James Bond De James Bond Aparte de James Bond Hizo Otro Otro En otras pelis De Roger Moore Ajá También hizo Al Chuache Al Chuache Al Chuache Sí Pero yo no tengo muy claro En qué película Matiza Matiza Pues lo digo En Terminator sí Constantino Romero Dobló Al Chuache A Schwarzenegger En Terminator 1 En la 2 En la 3 En la aparición Que hizo En lo expendable 1 Y en lo expendable 2 Ya está Es el único Chuache Que ha hecho Constantino Fíjate la relación Que tenemos De Constantino Arnos Al Chuache Y no es así Fíjate Y de hecho Ayer Cuando estuvimos ¿Cuál es que película Pusieron? Comando Comando Y era el otro doblaje Claro Y el si Verdad no Se nota mucho Porque era el último desafío Que está Que ha hecho El Chuache Ahora De gente Hay de fuerte Se nota un montón Que no sé Pero ayer estuvimos debatiendo Entonces desafío final Porque yo desafío final La tengo en la cabeza La tengo en la cabeza Con A ver El actor de doblaje Que más ha doblado Constantino Romero Era Y es Ernesto Aura Pobrecito tío Súper eclipsado Sí Me da mucha pena De hecho Por debajo de Ernesto Aura Está Héctor Cantilla Ernesto y Héctor No Héctor Ya ya Pero y el primero era Ernesto Ernesto Hostia Falto yo Para hacer la Falta Y ya el tercero Con 5 películas Fue Constantino Así que fíjate tú Bueno y después Roy Batty también Estoy mentira Si el cara tampoco la hizo Casi está traumatizado Sí Casi está totalmente traumatizado Sí Venga otro personaje A William Sattler A William Sattler En serie Claro no Es Caminaki Ya ya pero En la serie no En las películas de Star Trek Sí es cierto Por lo menos Que hizo Por lo menos 7 o 8 películas Hasta la Sexta Aparece La generación antigua Bueno y al Roy Batty Que me parece Hay una de las que más me gustan Del Blade Runner Exactamente El replicante de Blade Runner También le puso la voz Con el clásico Monólogo Y sí súper chulo Qué bien Sí Es uno de esos actores Bueno No es un actorazo El 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 Sí Y realmente Es de esas voces Que Es que en versión original Tampoco tiene tantos matices O sea yo creo que es de esas veces Que gana el doblaje De las pocas veces Para ahí parece Bueno Ya aquí Aquí vamos a entrar En debate Ahora saltamos en ese tema Vale vale Ya por último Destacar el papel Ya lo habéis dicho De Mufasa Que a mí me parece Uno de los mejores Típulos que Sí Muy bien Y yo quería No sé si sabéis Que en lo creen lindos Hombre es que habla El creen lindos Por supuesto El creen lindos ¿En serio? Sí Claro claro El creen mal Es que se bebe una voz Claro claro Que además el científico Es Christopher Lee Claro Hostia Que de puta madre Que sale el Gremlin Y se pone a hablar Y es Constantino Romero El chaval Y es bien Por supuesto Mira la tercera pantalla Mira la otra Hoy me han contado Dice ¿Sabes por qué la llena Tiene el culo bajo? Porque el demonio Está montado sobre ella Y ya Me pareció súper épico Me pareció la hostia Qué rollo Qué heavy Y nada Ya sigue un poco Para terminar con el tema Constantino Romero Este hombre también Era un presentador Claro Es que crecimos con ese hombre Totalmente Como se llamaba El este que tenían que buscar En la enciclopedia El tiempo es oro El tiempo es oro Ese programa Guapísimo La parodia nacional También Claro Alto voltaje Alta tensión Guapísimo Y aquel de ¿Cuál era? El de las cosas chungas El programa este Sí El de la uno Que la gente En plan impacto total Desafío y honor Valor y coraje Valor y coraje Eso Sobre una hiena Y también narró Los Juegos Olímpicos de Barcelona El 92 Ahí queda eso Y aparte los anuncios que hizo Lo Mónaco Y según Capi Según nos Hizo los anuncios del calvo Por lo menos dos Que yo recuerdo Vale Darle al pause Comentar Sí porque luego He intentado buscar en Youtube Y no estaba Pero Capi asegura Que de pequeño Vio un anuncio Que aquí parece Que si no eso era en Youtube Ya no existe Vale, vale, vale Hombre Esto es en plan Leyendo urbana Capi dio de pequeño Un anuncio En el que salía Constantino Romero A lo mejor Es que te estás confundiendo Con el puente Con Jesús Puente No Bueno, bueno Bueno, ya que hemos hablado Un poco Ya que hemos hablado Un poco del tema De los doblajes Yo quería destacar A algunos actores de doblaje Porque yo Soy partidario Del doblaje Muy bien Yo estoy contigo Capi Tú estás conmigo Yo estoy en contra Radicalmente en contra Y Te has quedado solo ¿Verdad? Bueno Si la razón está en mi parte Puedo luchar contra Constantino Romero decía Que él respetaba mucho El tema de los subtítulos Pero que para él Hombre ¿Qué te va a decir? Pero él decía Que en una película Lo más importante Era la imagen Y que con los subtítulos Se manchaba La imagen Pues me parece Que se está cubriendo De gloria Yo lo quiero mucho Pero en esa parte Se cubre de gloria Bueno Grandes actores Del doblaje en España Que tendríamos que estar orgullosos Nos gusten o no Ramón Langa Sí, muy bien Brooke Williams Ramón Langa sabe Que nos queremos mucho Todos nosotros Yo quería destacar también A José Luis Gil Que es la voz De Tim Allen Y de Luis Langear Por supuesto Que lo conoceréis Como el señor Cuesta De Aquí no hay quien viva O Enrique De La risa de Cristina Claro La voz de Woody Harrison A mí me queda muy bien Luis Posada Jim Carrey Johnny Depp John Cusack Y Leonardo DiCaprio Sí, pero a mí ese tío Se me atraganta un poco Te atraganta porque a lo mejor Los actores no te entran bien No, es que yo creo que su voz Tiene demasiada personalidad Entonces cada vez que lo escucha Es que es Jim Carrey O Johnny Depp O sea, ya sabes Tiene esa pensada Es un demasiado característico La voz que también me gusta mucho Lo que pasa es que no sé Como se llama el dobladón El que El que de Hugo Luz Este es de 300 No sé si es el de El protagonista Sí ¿Cómo se llama? El protagonista Tú dices al rey arte El no sé qué Blas clas 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 En esa peli La voz de uno de los personajes Que es el narrador de la peli Él, sí Es la voz de Bane Es la voz de Bane En la peli de Batman Que a mí me gusta mucho El doblaje de la voz de Bane Oye, está bastante guay A mí hay un actor que me gusta mucho Que no recuerdo el nombre Porque soy malísimo para los nombres El que le ponía la voz a Scar Al malo de la Ah, bueno, claro Era el típico tipo Robert De Niro y tal Esa voz temblorosa Sí, la voz de Robert De Niro Era Ese actor es maravilloso ¿Y qué me decís de la voz de Morgan Freeman Y de Gandalf? Pepe Mediavilla Pepe Mediavilla Es muy grande Sí Que pasa lo mismo Tiene una voz muy característica Muy de Yo soy Gandalf Y ya el último Nuestro preferido Salvador Adelger Que es la voz de Martin Lawrence Hostia, como lo odio Como lo odio El hombre que está en todas partes Esa voz también es muy característica Bueno, vamos a citar también Al tipo este Que no sé si se llama Pepe o Pedro El que doblaba a Homer El primero El doblador Ah, muy bien Ese murió Ese murió Ese murió Ese murió Ese murió Ese murió Que cuando falleció Yo siempre mantengo Que cuando murió ese hombre Acabaron los Simpsons Sí, verdad Hay un antes y un después Sí, la temporada buena de los Simpsons Claro, pero una cosa coincide Pero en cuanto se cambian de doblador Ya los Simpsons se van La verdad es que sí Bueno, y algún día tenemos que hablar De los doblajes de los juegos, ¿no? ¿De qué juegos? ¿De los juegos? Oye, pues sí Pues sí Hay muchos actores de doblaje Que se dedican Capi, ¿tú eres partidario De que los juegos se doblen? ¿No? Yo creo que sí, joder Sin comentarios Vaya, vaya ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? No sé, no sé Como hemos hablado de que se doblen Las películas Es que vamos a entrar en un Es que Capi yo creo que toca Un poco de hueso Sí, está toda fibra ahí No sé Pues nada, ya Yo creo que nos podemos ir yendo ya Oye, rápidamente Yo quiero decir que mi actor De doblaje favorito Es José María del Río El de los documentales de la 2 Carl Sagan Amo ese, tío Oh, la de Kevin Spacey También está muy chula Sí, la mujer de ese hombre Pues Estaba durmiendo, eh Cuéntame algo Que me duerma Cuéntame algo Bueno, gente Nos despedimos ya, ¿no? Sí Recordamos que os suscribáis Que nada Que tenemos Twitter De todo Tumblr Que se suscriban al canal Tenemos Google Plus Y que os compréis alguna camiseta Que tenemos camisetas nuevas En la tienda Es verdad Qué bonicas son Y ya está Y ves películas en versión original Deja la tontería Hostia Y nada, gente Nos vemos en la próxima partida Hasta luego Adiós Adiós